Continuando con nuestra responsabilidad constitucional de estar atacando las estructuras pertenecientes a los gados residuales, esta vez tropas del batallón de infantería Camacho Leiva logran la desmovilización y el sometimiento a la captura de alias Juliana. Exactamente se llama Shirley Maritza Santa Cruz Díaz, perteneciente a la Comisión de Finanzas de la Estructura Primera. Esta desmovilización se logra a través de un esfuerzo de inteligencia y gracias a la labor y a la entrega de nuestros hombres es capturada o es sometida a la justicia en el municipio de Villavicencio. Esta persona residía ya varios meses y llevaba dos años en la estructura. Esta mujer manifestó ante las tropas que el acoso permanente del desarrollo de operaciones logró afectarla moralmente y decide abandonar las filas. Por otra parte también, continuando con el esfuerzo de atacar el narcotráfico, en la vereda La Paz y la vereda Macusito son ubicadas en zona rural del municipio del Retorno, en esto de operaciones de control y registro de la misma unidad, logran la ubicación y posterior destrucción de dos depósitos utilizados, esta vez para la fabricación de pasta base de coca, que contenían 500 gramos de pasta base de coca, 1.153 galones y 697 kilogramos de insumos, todos para la fabricación de estupefacientes. Aquí quiero resaltar el trabajo que continúa por parte de las tropas de la Cuarta División y la 22ª Brigada de Selva en todo el departamento de Guaviare, todo esto con el ánimo de brindar la seguridad, la tranquilidad y la protección a la población civil.